Fes que siempre dijiste una mirada y ya fue, todo acabó Y tal vez nunca supiste donde depositaba su amor Y así todo empezó Sé que yo quiero bailar junto a vos, saltando en el mar Ver tu cara en la luna, quiero nena Sé que yo quiero bailar junto a vos Y entre girar y girar Sumergirme en tus ojos, quiero nena Sé que siempre dijiste una mirada y ya fue, todo acabó Sé que yo quiero bailar junto a vos, saltando en el mar Ver tu cara en la luna, quiero nena Sé que yo quiero bailar junto a vos, y entre girar y girar Sumergirme en tus ojos, quiero nena Ahí va a venir el tiro de esquina, se prepara para pegarle Zaya a Marcillo en el centro ¡Cabezazo abajo! 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 ¡Comerlo solo! Acá donde tenemos al mejor jugador de la cancha no solamente dicho por nosotros sino por respuestas biologas Hola, el traje de Mar del Plata, Alfa Juárez Manolo Hola Este es uno El cuyo Muchas gracias Que partida? Bueno, gracias, gracias Sí, estamos contentos Fue duro Fue duro Pero bueno, estamos felices con la victoria La verdad que cuando vi este gol de nuevo Te acuerde del último reportaje que hicimos Que nos enterró a los chicos Fue que se levantaron en él y le dijeron ¡Fue en otro gol del negro! Sí, todos sorprendidos Todos sorprendidos Nadie sabe que hago ahí Pero bueno, fui por tanto Estaba cansado Iván Así que le dije Bueno, voy Llego ahí la pelota Entró, gracias a Dios Cuando estaba en racha ahí se hizo No, acá es que encontramos Que realmente Yo veo que tenés un avance Como que retrocedés Y la peleás Y la buscás así como Te quiero felicitar Porque fue un partidazo Te decimos todos Como el mejor jugador de la casa No solamente por el gol Sino porque realmente tuviste un final Y puesto un tiempo que fue luchado Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Una muy hermosa tarde de domingo Con dos motivos especiales Para hacerle una nota A mi querido amigo Juancito Alonso ¿Cuántos años están juntos? Sí, la verdad que sí Bueno, primero lo de hoy Feliz Muy contento, contento Porque ganaron, ganaron bien Un partido durísimo Los últimos minutos fue el gol Volvieron a sostener Así que una alegría barba Le cambiamos el ganaron por ganamos Porque Juan es el kinesiólogo De este plantel Y mucho tiene que ver El estado físico Y la consistencia muscular De este grupo Y realmente Tenemos mucho trabajo Con los muchachos Sí, tenemos mucho trabajo En el día a día La verdad los chicos Son unos fenómenos Pero bueno, gracias a Dios El Corpo Médico Está muy bien Con el tordo Gran eminencia del club Estamos todos ahí Trabajando con todo Con el profe Maxi también Mucha comunicación Y esa es la base de todo Para la recuperación de los jugadores ¿Qué le pasó a Dila? Dila salió con un pinchazo Seguramente hay que hacer De una proximal diagnóstico Pero es de una distensión A desgarro Menos de 15 días imposible ¿Qué le pasó a Nico? Nico con una carga muscular En el aductor izquierdo Lo mismo Yo creo que En 7 días puede estar Bueno Y ahora vamos a la parte principal De la nota Para las chicas De Remedio de Calada Para todo el pueblo De Remedio de Calada Porque Juan Es uno de los artísticos De ese proyecto tan lindo Que es el fútbol femenino Y ayer se dio un gran gusto De golear 4 a 0 a los antes Sí Contale un poco a la gente Sí Y en la semana se vivió muy lindo Porque les trasladé a las chicas Lo que es Uno es un chica del club Y los bebés vivieron un clásico Lo vivieron como tal Jugaron Así que fuimos allá A Villa Albertina A jugar el clásico Lo ganaron Estamos muy contentos Ellos muy contentos De nosotros Uno lo vive de otro lado Pero no siente la victoria Como si estuvieron jugando todavía ¿En qué categoría juega el femenino de Calada? Está en primera C ¿Y cómo es el transcurrir del campeonato? ¿En qué instancia está? Nosotros hoy estamos jugando Una liga alternativa Es una liga lomense Que se anotaron los demás clubes Como AFA no arrancaba Y hasta los Andes Que también está en la categoría nuestra En primera C de AFA Y AFA arranca el 28 de agosto Entonces el femenino de AFA Ya nos comprometimos con Jorge Y por lo menos algún partido Lo vamos a ir a televisar Porque sabemos que No es que nosotros seamos importantes Ustedes son importantes Las chicas son importantes Pero la visibilización Claro Como lo fue en el básquet Como lo fue en el fútbol infantil Y todo Es que Las chicas van a tener más presencia En el corazón tantarista Claro A nosotros nos hace muy bien la decisión Es una actividad que está creciendo mucho Así que les agradezco Juancito Muchísimas gracias Y felices Gracias Buenas semanas Buenas semanas para todos Gracias Sé Que siempre dijiste Una mirada y ya fue Todo acabó Y tal vez Nunca supiste Donde depositaba su amor Y así todo empezó Sé que yo quiero bailar junto a vos Saltando en el mar Y en plan ir a girar Ve tu cara a la luna Mecánica en general Quiero nena Siéntate Se que yo quiero bailar junto a vos Y en plan ir a girar 5.000 kilómetros nos separan, la pasión nos une. Peña Taseres, Venezuela. Carnicería Carniche, Carnes Premium, Granja Vinos, Alajarín 3501 X-Rouch, esquina Lituania. Envíos a domicilio, hace tu pedido al 4-8-5-1-7-5-6-8. Carnicería Carniche, horarios de atención de lunes a sábado, de 8 y 30 a 13 y 30 y de 16 y 30 a 19. Los domingos te esperamos de 9 a 13 horas. Carnicería Carniche, Alajarín 3501, Remedios de Calada.